Artistas de la Lente lanzaron la campaña Fotos por México, cuyo propósito es recaudar fondos económicos que serán destinados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para atender a los pacientes de COVID-19. La iniciativa inspirada en instituciones internacionales surge con el fin de vender imágenes capturadas por más de 100 fotógrafos mexicanos y que el público podrá comprar. Esta iniciativa estará vigente hasta el 25 de mayo y tanto los interesados como el público en general podrán visitar la página fotospormexico.com donde se encuentra el catálogo que ha sido integrado por las donaciones de los fotógrafos.